¿Qué es la tendencia realista de la pintura? A través de las obras que produjo Héctor en esa década, más específicamente entre el año 1973 y el año 1983. En este sentido lo que elegimos en el Museo de Arte de Tigre es hacer una propuesta y un recorrido por esta década a través de cuatro núcleos que hablan de las preocupaciones que particularmente en esa década, pero a lo largo de toda la producción de Héctor se manifiestan como conceptos que van a ir apareciendo una y otra vez en cada una de sus pinturas. En relación a la concepción de realismo que plantea Héctor, está muy vinculada a llegar a la esencia del objeto representado, es decir, trascender los aspectos materiales del objeto para llegar a esa esencia estructural a la cual él hace referencia desde su primer manifiesto y así llegar a un equilibrio entre los aspectos objetivos y subjetivos en la representación que va a plasmar y va a materializar finalmente en la pintura. Nosotros pensamos en articular la muestra alrededor de cuatro núcleos que tienen que ver por un lado con los imaginarios de lo nacional y popular, es decir, la realización de retratos que a través de arquetipos, de un concepto central en realidad que utiliza Héctor en sus obras, es decir, si nosotros pensamos al retrato como una instancia creadora de la identidad es a través del arquetipo en donde él articula elementos que tienen que ver con la síntesis de determinados modelos que pueden ser sociales como individuales. En una época donde el estar vivo no era un atributo necesario entre los objetos de la realidad, era muy fácilmente prescindible, entonces se agredía con mucha facilidad a la vida en todas sus manifestaciones, a lo natural se lo agredía. Me interesó entonces aquellas situaciones dentro de lo real que configuraban arquetipos de lo que estaba ocurriendo en el mundo y me interesó observar al otro ser humano en su humanidad, ver no sólo cómo es el otro, sino quién es el otro. Y por eso me interesé por el retrato y empecé a buscar a quién retratar, a hacer retratos de personas que formaban parte de un arquetipo, o sea que no eran entes individuales, sino que en su individualidad representaban a muchos otros. En este núcleo, Imaginarios de lo Nacional y lo Popular, lo que Héctor hace es elegir o seleccionar a los protagonistas de un determinado contexto social y político particularmente de la Argentina en el año 1973. En este caso, a través de la figura del sindicalista, una figura que es muy fuerte en ese año 1973. O el retrato también, si lo pensamos ya un poco más adentro y con un país ya sumergido dentro de una serie de conflictos políticos y sociales, es el, por ejemplo, el arquetipo del abogado defensor de los derechos humanos frente a las primeras denuncias de desaparición que comienzan a surgir en el país. El otro núcleo que está dedicado al retrato y que también funciona a través de la articulación del arquetipo es el de los árbitros del gusto, que es un momento de los años 70, alrededor del año 76, 77 y 78, en que Héctor se dedica a investigar, a pensar y a reflexionar sobre un mundo que le era muy familiar como es el mundo del arte. Es así como retrata figuras como las del crítico, la del coleccionista, la del mecenas, e incluso se lo puede pensar a él mismo a través de sus autorretratos, como los distintos personajes que simbolizan a este mundo tan particular como es el de la cultura y el del arte. Por supuesto fui encontrando primero a los que tenía más próximos, a la gente del mundillo artístico, al coleccionista, al crítico, al marxán, al marxán que yo tenía, que pintaba la carne que yo pintaba, que vendía la carne que yo pintaba, por eso lo retraté haciendo eso, vendiendo un pedazo de carne que yo pinté, un pedazo de carne que era un despojo de un animal, y para él era la mercadería, y lo digo con todo afecto, porque era una situación arquetípica, no una cuestión personal. Los otros dos núcleos que se plantean, uno está relacionado con la naturaleza muerta, un aspecto muy saliente de la obra de Héctor, más allá de la naturaleza muerta, es el recuperar o volver sobre estilos pasados en la historia del arte, y volver a retomar y a reelaborar lo que se conoce como los géneros en el arte o en la pintura, como son por ejemplo el retrato, la pintura de interiores y la naturaleza muerta. En ese sentido, en el año 1975 Héctor comienza una serie de naturalezas muertas, que van a terminar en el año 1976 con una segunda serie o una segunda aproximación, que está en estrecha relación con los acontecimientos históricos que sucedieron ese año, como son, como ya sabemos, el último golpe militar que hubo en la Argentina. Si pensamos las naturalezas muertas en la producción de Héctor como metáforas de la violencia de lo sucedido durante la última dictadura militar, tenemos por ejemplo acá el ejemplo de estas dos obras que en realidad forman parte de un tríptico, en donde Héctor lo que plantea es el sacrificio de los animales, como el sacrificio de los animales aludiendo a estas otras muertes que sucedían en el espacio real. Como sabemos, Héctor es un artista que siempre está conjugando determinados aspectos que tienen que ver con cuestiones locales, pero a su vez también en todas sus obras, además del mensaje que nosotros podemos encontrar, también podemos observar un fuerte interés por los aspectos técnicos y pictóricos de sus obras. Hay un elemento que es muy saliente en su producción que tiene que ver con el constante retorno sobre la tradición de la pintura y en ese sentido el volverse de un género pictórico tradicional como es la naturaleza muerta, también nos habla de otros intereses, como por ejemplo en este caso nosotros lo que tenemos es un muy fuerte interés sobre el tema de la luz, que vemos plasmado en estas dos obras, que en realidad forman parte de un tríptico, en donde lo que observamos es la manera en que la luz y el color se conjugan en el resultado final, en estas tres variaciones que él nos presenta. El cuarto núcleo que nosotros planteamos para la muestra se llama lo real y lo aparente y plantea un tema que es central y que atraviesa, creo yo, toda la producción de Héctor y que está relacionada con ese vínculo entre el espacio virtual y el espacio real y reprensar siempre los problemas de la representación y sobre todo del realismo en esa síntesis que se produce entre los aspectos objetivos y subjetivos que el artista busca plasmar en sus obras. En muchas de sus obras entonces lo que vamos a ver es esta confluencia o esta juxtaposición de estos dos mundos que encuentran una instancia material en cada una de sus obras. Por ejemplo, en este caso, nosotros vemos como el espacio del cuadro está contaminado o está en estrecha vinculación con el mundo exterior, el mundo de la realidad, a través de la proyección de la sombra. En el realismo hay tres o cuatro planos. Tenemos el telón de fondo, tenemos el plano medio y tenemos uno o dos primeros planos virtuales. ¿Por qué virtuales? Porque se crea la sensación de una parte de la composición fuera del cuadro a la cual nos integramos nosotros mismos, que está dentro de nuestro espacio, por la disposición de los demás elementos en la composición. Ese señalar, el primer plano, el plano referencial como fuera del cuadro, como en el espacio real, o sea, el dividir la composición en un espacio virtual de la tela hacia adentro y en un espacio real de la tela hacia afuera. En algunos casos, en algunos casos, que por alguna razón aconsejaban hacerlo, se realizó utilizando el trompele, que es una técnica por la cual no suponemos que el primer plano está dentro del espacio real donde estamos nosotros, sino que nos engañamos, el artista nos engaña y nos hace ver que realmente está la cosa en el espacio en el que nosotros estamos. Cuando uno mira una obra como es esta representación que uno podría llamar el artista y la modelo, ¿por qué? Porque si bien el artista no está representado, es su sombra la que sí está representada como sobreimpuesta sobre el modelo, y a su vez se ve como el boceto en el cual empieza a trazar las líneas, los ejes, para la determinación de la figura. Esto en realidad se puede ver de estas dos maneras, como el artista con la modelo, pero por otro lado creo que es una representación cabal de la forma en que Schofre entiende el realismo, esta relación de conocimiento entre un sujeto y un objeto. Esto es realmente lo que sucede en ese posar, en ese estudiar a una imagen o a los objetos desde distintas perspectivas. Primero la luz, después el color, la composición, y realmente Héctor trabaja como un iconógrafo. O sea, los iconógrafos desde el Renacimiento y antes también, trabajaban pensando un programa para la pintura. O sea, la pintura no era una expresión de lo que se le ocurría en ese momento, además de tener un modelo. No solamente eso, sino que hay como convenciones de la representación que son muy tenidas en cuenta al momento de representar. Por ejemplo, si es una naturaleza muerta, tiene que haber una mesa. Si está la mesa, la mesa actúa en dos sentidos. Por un lado, como el lugar donde se posan los objetos, pero también como un plano que marca espacio, que marca profundidad dentro de lo que señala la representación. Acá ese rol lo está jugando este esquema de primera mancha, digamos, que el artista está haciendo. No lo vemos a él, pero sí vemos a su sombra. Y calculo que está perfectamente calculado que la sombra daba ahí. Esto es el reflejo de algo visto en un espejo. Esto parte entonces de una observación muy minuciosa que está representando lo que ve el espectador y lo que el pintor veía al mismo tiempo. Esto es como una especie de juego para el ojo de qué es la realidad y cuál es la ilusión de la representación de la obra. Música Gracias por ver el video